Integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca tomaron Ciudad Universitaria para presionar autoridades educativas para que dé cumplimiento a su pliego petitorio 2015, integrado por 51 puntos. En entrevista con el secretario general del Estehuapjo, José Antonio Rivera Ramos, señaló que se han realizado cinco mesas de negociación, sin embargo, quedan pendientes el 10% de sus planteamientos. Entre los puntos destacables de este pliego petitorio está el retiro de más de 300 trabajadores que están contratados de manera irregular, con salarios superiores a los sindicalizados, la basificación de 400 trabajadores eventuales, asimismo solicitan la entrega del remanente del programa Calidad y Eficiencia 2014 por alrededor de un millón y medio de pesos, la entrega de uniformes y equipo al personal de limpieza, así como un incremento salarial de hasta el 50%. El salario promedio ronda en los 1.900 pesos, algunos ganan menos, algunos ganan más, pero un promedio entre 1.900 y 2.000 pesos. Cuando el salario promedio en las universidades públicas, inclusive en el sector educativo, en el Estado, está por los 4.000 pesos, entonces realmente es una diferencia del 100% y que creemos que es necesario que se atienda esta petición de los trabajadores y que se voltee la cara a la universidad con más subsidio para beneficiar no solo a los trabajadores, sino a los hijos de los estudiantes pobres que son la mayoría en este estado y que desgraciadamente nuestra universidad se ha vuelto una universidad elitista por las altas cuotas que se cobran para poder ingresar a estudiar acá. El secretario general emplazó a huelga para el próximo 31 de enero si las autoridades educativas no dan respuesta a su pliego petitorio 2015. Alrededor de 800 millones de pesos es el subsidio que recibe la universidad, pero de aquí tiene que alcanzar para pago de salarios administrativos, académicos, para construcción de infraestructura, proyectos y queda muy poco realmente para poder invertir en apoyo a los estudiantes. Tenemos el promedio más bajo en todo el país, de todas las universidades, somos el promedio alumno y también obviamente a los salarios más bajos de todo el país para los trabajadores universitarios. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.